Continuamos en el fin de la metáfora y tenemos el gusto de saludar a Leonela Catalini, que es diputada provincial por el Partido Socialista. Estamos hablando concretamente en Santa Fe. Es abogada y, si no estoy equivocado, tiene un máster en Derecho Penal. Aplica la información en este caso porque vamos a hablar justamente de un tema vinculado. Leonela, buen día. Gracias por el contacto. Hola, Eva. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Si tuvieras que hacer introducción al tema por el cual te estamos llamando, para la gente que no está, digamos, en el revoque fino, ¿cómo lo podrías sintetizar? Bueno, te puedo decir que yo denuncié penalmente a un juez federal, Marcelo Bailaque, que básicamente está acusado de corrupción, de no investigar al principal narco de la provincia, como es Esteban Alvarado. Estamos hablando de Esteban Lindor Alvarado, que está preso en Ezeiza, ¿verdad? Exacto. Está preso en Ezeiza y fue conocido quizás nacionalmente por el intento de fuga de un penal de máxima de seguridad en un megaoperativo con un helicóptero que, bueno, luego no se concretó, por suerte, ¿no? Ok. Por suerte, en este caso, permitime el humor negro para vos también, ¿no? Exacto, si te lo permito. Se ríe acá Nico Caruelo, nuestro operador técnico. Leonela, cuando avanza, digamos, o cuando vos tomás la decisión de esta denuncia, ¿tiene que ver con la vinculación administrativa, por ser elegante, entre el juez y Lindor Alvarado? ¿Nos podés ampliar un poco eso? Sí, esto es una larga historia. Esteban Alvarado fue efectivamente condenado a prisión perpetua por la justicia provincial. Cuando se lo condena en el 2022 lo que se descubre es que todos estos años de poderío delictual y económico habían pasado gracias a que la justicia federal no lo había investigado. Y allí, en este juicio, hay muchas pruebas de eso, muchas pruebas de que este juez no leyó informes que hacía la PCA, que hacía la UIF, informes patrimoniales, y que además denegaba escuchas telefónicas constantemente sobre el entorno de Alvarado, allá por el 2013, que hubieran permitido, de alguna manera, desbaratar o hacer que esta banda, que supo ser la principal de la provincia, no adquiera el poder que adquirió. Eso no ocurrió, está demostrado en juicio, entonces en ese momento se envía toda esta información al Consejo de la Magistratura para que se lo investigue. Pero, ¿qué pasa después? Por supuesto que el Consejo de la Magistratura demora esa investigación y la abre recién a principios de este año, pero después se comprueba que este juez compartía el contador. O sea, el contador del juez era el mismo que el contador de Alvarado, el mismo que firmaba los balances de las empresas que Alvarado usaba para lavar dinero, por los cuales había sido condenado por la justicia provincial. Y que además metió a trabajar a la justicia federal al hijo del contador, o sea, todo un escándalo, producto quizás de una serie de Netflix que vivimos en esta provincia, y bueno, por eso es la denuncia penal y por eso me cita la semana pasada el Consejo de la Magistratura a declarar, porque bueno, yo estoy convencida que este procedimiento tiene que avanzar y que el Consejo tiene que destituir a este juez, que es una vergüenza para toda la provincia. Este era el tema que le daba actualidad, que después de la filtración de la lista, de la presunta lista, porque en el gobierno decían, sostenían que no era la definitiva, de jueces para cubrir vacantes, estaba el nombre llamativamente de Bailá, que es la lista del gobierno, y creo que a las 48 horas fue que el Consejo te cita a declarar. ¿Le ves alguna conexión a eso? También te pregunto cómo ha sido la disposición del Consejo frente a esto en el último tiempo. Por ejemplo, recordémosle a la gente un dato no menor, que es que el presidente del Consejo de la Magistratura es también el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Algo que le da otra relevancia. Pero bueno, ¿qué nos podés decir de eso? Mirá, a mí me parece, todavía no está confirmada la famosa lista esta que trascendió, como vos decías, a principios de esta semana. A mí me parece que es un hecho escandaloso, que siquiera puedan pensar remotamente en enviar este pliego de un juez que debería ser destituido y que pareciera que algún sector del gobierno pretende ascenderlo. Pero no me llama la atención, no me llama la atención porque es el mismo gobierno que pretende imponer al juez Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene algunas coincidencias porque es un juez que también está acusado de corrupción, que ha sido caracterizado por ser el juez más ineficiente de Comodoro Pi, que se jacta de retardar causas de corrupción muy importantes para la Argentina. Bueno, la verdad que tiene muchas coincidencias con este juez, que por supuesto es denunciado y que además no tiene ninguna causa importante de las que debería investigar en una provincia como Santa Fe, referida a narcotráfico, a trata de personas, a lavado de dinero. Pero nada se conoce de juez Bailaca en este caso. Entonces, no me llama la atención, pero me parece que hay una alerta en algunos sectores de que esto no ocurra. Y no sé si es casualidad o no que el Consejo de la Magistratura me haya citado en la misma semana lo que sí yo insto al Consejo de la Magistratura, presidido por el Presidente de la Corte, a actuar, porque también esto es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de que el juez siga ejerciendo sus funciones sin ninguna sanción, es responsabilidad de que el hijo del contador de Alvarado siga trabajando en la Justicia Federal y manejando información sin ninguna sanción, porque pareciera que hay algunos que gozan de impunidad y creo que es momento de que esto se termine. Leonela, la última, que no tiene nada que ver, va, calculo, no lo sé, capaz que vos me decís, no, sí, tiene que ver. Probablemente sea nitroglicerina la pregunta para ustedes y a lo mejor hasta no estás demasiado al tanto de lo que pasó, pero fue impactante la noticia de ayer del crimen, del asesinato de los dos cabecillas, digamos, de la barra de central. Fue en Rosario, ¿no? Sí, en Rosario. Creo que fue en Rosario. Y leía, me llamó la atención también porque esto es un universo completamente desconocido para mí, y si vos me podés limpiar, digamos, disipar las dudas mejor, pero tal vez también es desconocido para vos, que gente poniendo en Twitter, gente, usuarios reconocibles y reconocidos, no estoy hablando de cuentas falsas, era el que impedía la barra, que hay siempre una dinámica sobre eso, digamos, las barras son o parte del negocio o los que evitan que el delito o que, en este caso, el narco ingrese a los clubes. Y gente diciendo, eran los que evitaban el ingreso del narco al club. Toda una cosa, otra serie de Netflix. ¿Sabés algo de esto? ¿Te suena lo que te estoy diciendo? ¿Es verosímil? ¿Qué nos podés decir de este tema que tiene, obviamente, altísimo impacto a nivel nacional? Por supuesto que está relacionado, Iván, con lo que me preguntabas antes, digo, porque es muy relacionable. Creo que en Rosario y en Santa Fe el delito creció prácticamente durante una década por muchas circunstancias, pero fundamentalmente porque hubo mucha gente que miró para el costado. Y creo que la justicia federal es una de ellas. Mirá, Pichín Bracamonte, que fue asesinado anoche, junto con otro barraladero de él, tenía causas de lavado de dinero porque había adquirido un poder patrimonial económico muy importante en este último tiempo. De hecho, vivía en un country muy costoso de una localidad vecina, la ciudad de Rosario, donde nadie explica cómo podía comprar esa casa y tantas otras que han sido demostradas en el último tiempo. Y tampoco se explica cómo Pichín Bracamonte, después de ser acusado de tantos delitos, no solo de lavado de dinero, de violencia de género, de muchos crímenes, y de asociación ilícita, seguía libre. Y cómo la justicia federal no había avanzado en causas resonantes contra él. Yo, por supuesto que no coincido con las versiones de Twitter que vos me hacías referencia, porque él había adquirido un poder, no solo la barra central, que lo había permitido sostener durante mucho tiempo, creo que es uno de los barras, junto con el de Boca, que se ha sostenido durante mucho tiempo en la Argentina. Y eso tiene que ver con un entramado delictual que en la ciudad de Rosario abarca, lamentablemente, a muchos delitos. Yolena, gracias por el contacto. Y bueno, seguiremos el tema, ¿verdad? Que de cerca, viendo... Ahora entiendo que lo que queda, quedó la pelota al lado del Consejo, ¿no? Sí, exactamente. Hay una causa en la justicia federal que está a cargo del doctor Matías Hilabra, que está investigándose, y también el Consejo de la Magistratura está, después de un tiempo de demora, lo está impulsando, creo que tienen todavía algunos testigos que declarar, y después tendrán que definir la sanción. Gracias. Gracias a vos, que tengas buen domingo. Leonela Catalini, diputada provincial de Santa Fe, del Partido Socialista, en este caso, por la citación a ella como testigo en la causa contra el juez Bailac en el Consejo de la Magistratura. Ya venimos.